Nos hablamos pero no sabemos si será Volcados en la ilusión me voy en un segundo Hoy necesito estar sentado desde aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Y aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo intocable yo te siento en mis sueños Y en el avión tu forma está allá Y hoy te cuento para estar solo Tú y yo Y la distancia de tu amor Solo te veo en el momento Esperando respuesta veo que hoy tu ausencia llega Nada más las cosas deben de seguir y no sabemos si será Hoy necesito estar sentado desde aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Y aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo intocable yo te siento en mis sueños Y en el avión tu forma está allá Y hoy te cuento para estar solo Tú y yo Y la distancia de mi amor Solo te veo en el momento Oh, 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 oh Y yo te cuento para estar solo Tú y yo Y la distancia de mi amor Solo te veo en el momento Mi regalamiento por no estar ya Y hoy te cuento para estar solos Tú y yo Y la distancia de mi amor Solo te veo en el momento Oh, 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 oh